¿Quieres invertir en un negocio de comida saludable? En Hispanos Emprendedores te contamos qué necesitas para iniciarte en esta rama de la industria gastronómica. Aprovecha la popularidad de la onda fitness y el mercado que representan las personas con regímenes alimenticios, especiales para ofrecerles un producto único y que se ajuste a sus necesidades. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube para más información sobre emprendimiento. Rentabilidad de un proyecto de comida saludable Lo primero es entender por qué es una buena idea montar un negocio de comida saludable. En general, los negocios de la industria alimenticia son rentables. Siempre hay clientes dispuestos a pagar por una buena comida. Además, estamos hablando de productos de primera necesidad porque no podemos dejar de comer. Es cierto que la competencia en esta industria es amplia, pero sí hay oportunidad para tener éxito. La clave para ello es la innovación, es decir, saber cómo diferenciar tu servicio del resto. Y para ello necesitas conocer bien lo que están haciendo los competidores. Ahora, si profundizamos en la idea de emprendimientos saludables, encontramos otro reto. Y es que cuando se trata de comer fuera de casa, la gente se inclina por la comida chatarra. Así que hay que ingeniárselas para convencerles de que tus productos y la experiencia que ofreces son mejores. Por fortuna, en los últimos años ha aumentado la preocupación por una alimentación saludable. Y si a esto le sumamos la poca oferta en el mercado para personas que siguen regímenes alimenticios especiales, encontramos que hay un nicho importante para tu proyecto de emprendimiento de comida saludable. Ideas para un negocio de comida saludable. Si te apasiona la gastronomía y elegiste invertir en esta industria, te presentamos algunas ideas de negocios de comida rentable. Venta de bebidas Comenzamos por lo más sencillo que sería venta de jugos y bebidas a base de frutas y vegetales como los smoothies. Suena simple, pero hay una variedad muy amplia de preparaciones que aportan beneficios a la salud. Ensaladas orgánicas Desde hace tiempo hemos visto cómo los alimentos orgánicos ganan terreno. Prepara un menú utilizando solo este tipo de ingredientes y asegúrate de ofrecer un servicio único. Postres Es posible hacer postres saludables y es una alternativa para personas que quieren comer algo dulce, pero por alguna razón no pueden o tienen que limitarlos. Busca recetas de postres sin gluten o vegetarianos. Utiliza sustitutos de azúcar. Inspírate en tu cultura Sabemos la influencia de la comida latina en Estados Unidos y hay muchos platos a los que podemos encontrar su versión más sana. Food Truck Preparar comida rápida saludable es posible y esta es una forma de ofrecerla a los clientes. ¿Cómo empezar un negocio de comida saludable? Antes que nada, prepara tu plan de negocio de comida saludable. Investiga el mercado. ¿Quiénes serán tus clientes? ¿Qué tipo de alimentos buscan? ¿Cuánto están dispuestos a pagar? ¿Cuál es el mejor lugar para montar el negocio? Etcétera. Investiga también cómo diferenciarte. Por ejemplo, aparte de vender la comida, puedes ofrecer los ingredientes para que los clientes preparen los platos en su casa. O quizás montar un negocio ecológico en el que reduces la contaminación ambiental al mínimo. Aparte de un buen plan, también debes fijarte en los siguientes puntos. Nombre y logo atractivos. Los nombres de negocios de comida saludable deben ser muy llamativos y representar el tipo de alimentos que venden. Algunos ejemplos que ya están en el mercado son Sweetgreen, Littlegreen, The D-Tax Kitchen y D-Kin. Aplica el mismo concepto con el diseño de logo. Vuélvete experto en comida saludable. Edúcate en el tema y busca asesoría de un nutricionista. ¿Cómo le vas a ofrecer al cliente un producto que no conoces? Debes aprender sobre nutrición y regímenes especiales. Además, de enseñarles a los empleados al respecto para que puedan responder las inquietudes de los consumidores. Busca proveedores de confianza. Entrevista a distintos proveedores antes de elegir los definitivos. Necesitas materia prima de calidad y que, además, tenga un buen precio. De esta manera, puedes fijar un precio justo para los productos y hacer que el negocio sea rentable. Productos frescos. En ese mismo sentido, asegúrate que todas las preparaciones se hagan con productos frescos. Esta es una de las cualidades que piden los clientes a este tipo de negocio. Si sirves una ensalada que no se ve bien, no van a regresar. Buena ubicación. Es un punto clave. Debes estar cerca de clientes potenciales en un lugar transitado. Por ejemplo, puedes ubicarte cerca de donde haya un gimnasio. Otra alternativa son centros comerciales, aunque en estos tendrás competencia fuerte con ventas de comida chatarra. Siempre te puedes apoyar en las estrategias de un restaurante de comida saludable para promocionar y dar a conocer su ubicación. Cumple con las leyes. Registra el negocio y obtén todas las licencias y permisos que necesites para no tener ningún problema legal. Incluso si vas a vender comida casera, debes cumplir ciertos requisitos. ¿Estás listo para montar tu negocio de comida saludable? Recuerda que podemos ayudarte a promocionarlo. Contáctanos si necesitas asesoría. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más información de emprendimiento.